Comenzamos. Bienvenidos a la otra charla más en la DOPNET 2021. En esta sesión, como decimos en el título, perdiendo el miedo a las pruebas en 2N con Cypress, veremos qué son esas pruebas en 2N y los principios fundamentales y los primeros pasos para que arranquemos con este tipo de pruebas en nuestros proyectos. Bien, porque ya tengamos testing unitario y queramos conocer más mundo y completar nuestras pruebas o bien porque no tengamos ningún tipo de testing, siempre nos va a servir conocer todo el mundo de pruebas que existen y en concreto lo interesante que son este tipo de pruebas funcionales. Antes de empezar, pues dar las gracias a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible este tipo de eventos junto con vosotros. Muchas gracias a todos por asistir y seguir haciendo posibles estos eventos cada año. Bueno, también, por supuesto, presentarme. Yo soy Asun Sánchez, software engineer así en general. Llevo más de 8 años dedicada al mundo del desarrollo web, especialmente en Frontend con HTML, Javascript y, bueno, por supuesto, Angular, React y etc. de las frameworks de los últimos años. Muy centrada en SharePoint en los últimos años para quienes me conozcan, pero siempre, siempre desarrollo Frontend y ya mucho más en web. Me traigo conmigo a Iván Reynoso, el principal culpable de la idea de esta charla, que se puede presentar por sí mismo. Os comparto su vicio. Pues sí. Frontend Technical Lead en la oficina de aquí de Madrid, de The Plain Concepts. Y, bueno, pues hemos arrastrado a Suna al dado oscuro del Frontend. Y, bueno, aunque hoy vengo un poco de artista invitado, más en la parte central de DevOps, que veremos en la integración de las pruebas de Entúen. Y poco más. Creo que podemos empezar ya con un poquillo de teoría. Que, bueno, aunque la charla está más orientada a la práctica, pero, bueno, por ponernos un poco de contexto, la primera pregunta sería, ¿por qué necesitamos el testing? Bueno, supongo que todos sabemos lo que es el testing, que al final es validar, probar nuestra aplicación, como el propio nombre indica. Y necesitamos el testing sobre todo para eso, para saber y asegurar que nuestra aplicación funciona en base a los requisitos que se nos han definido desde el producto. También para tener una red de seguridad cada vez que cambiamos el código, cada vez que hacemos un refactor, seguir comprobando que nuestro código funciona respecto a lo que queremos. Y también nos puede servir como documentación viva del proyecto. Es decir, una persona que entre nueva, pues directamente se puede ir a los test y puede ver que la clase Pepito funciona de esta manera. Y, bueno, luego comentar un poco los tipos de test también. ¿Qué tipos de test tenemos? Aunque en esta charla nos centraremos en los Entúen, en los funcionales. Pues como en la imagen que, en las imágenes que vemos ahí, podemos tener los test unitarios, que simplemente sería, como el propio nombre indica, probar una unidad, un módulo específico. Y el resto de las dependencias, pues moquearlas o trucarlas, por así decirlo. Un ejemplo de un test unitario, pues por ejemplo, en el frontend, sería probar un componente y moquear todas las dependencias. Componentes hijos, servicios de red, módulos externos, etc. Luego pasaríamos a los test de integración, que sería, por así decirlo, todas esas piezas, todas esas unidades, probarlas en conjunto, como colaboran entre sí. Un ejemplo en el frontend, pues podría ser un test de componente con todos los componentes hijos, anidados, reales y todo el resto de clases sin moquear. Moqueando solo a lo mejor la llama HTTP que hace a la red. Y por último, los test de interfaz, funcionales, Entúen, como los queramos llamar, que son los que nos vamos a centrar en esta charla, que sería básicamente un robot que está automatizado para realizar las mismas funciones, la misma funcionalidad que haría el usuario. Y bueno, metiéndonos un poco más en teoría, ahí vemos diferentes imágenes. La primera de ellas de la izquierda es la pirámide de testing, que durante todos estos años del software se habla mucho de ella. Y básicamente lo que representa esa pirámide de testing es cómo deberíamos implementar los test en nuestra aplicación. La base de la pirámide sería la mayor cantidad de test que deberíamos tener en nuestra aplicación y según vas avanzando a la cúspide, pues iría disminuyendo ese número de test que necesitarías en tu aplicación. Ponen como los test que más tendrías que tener, los unitarios. ¿Por qué? Porque son los más rápidos de ejecutar, porque son los más baratos, por así decirlo, de mantener y de implementar. ¿Por qué? Porque solo pruebas una cosa. No como los Entúen, que son los más caros, los más difíciles de mantener, porque prueban más cosas, igual que los de integración y tienes más posibles puntos de ruptura de ese tipo de test. ¿Vale? Con lo cual, son más frágiles y se te rompen más habitualmente. Conforme evoluciona la aplicación. Conforme, eso es. Porque al final, mantener los test implica que la aplicación va evolucionando y vas a tener que adaptar tus test o seguir haciéndolos crecer. Eso es. Como tiene más puntos de falla también, depurar los Entúen en la integración son más difíciles que los unitarios, pero prueba más cosas, te da más confianza. Y al lado suyo, a la derecha, tenemos el antipatrón del cono de helado, que básicamente es invertir la pirámide. Es decir, centrar tus test. Lo que pensamos que estamos haciendo realmente. Sí, lo que pensamos que estamos haciendo, que sería, vas a tener muchas pruebas manuales de nuestro equipo de testing, y luego ir disminuyendo el número, test de integración, hasta que al final lo que menos tiene serían los test unitarios. Pero realmente, como dice Asun, es lo que pensamos que tenemos, pero lo que tenemos realmente en casi todos los proyectos es lo de la derecha del todo. Que sería que tienes muchos test manuales, pero nada de desarrollo, nada automatizado, ni utilitarios, ni componentes, nada. Y pensamos que al final nos fiamos de nosotros mismos probando nuestra aplicación manualmente. Pero ¿qué pasa? Que conforme la aplicación crece, metes una cosa y ¿qué vas a hacer? ¿Probar otra vez toda la aplicación de principio así manualmente? No, probas la página donde has metido eso y ya está. Y por eso esto es malo. La automatización al final lo que te hace es ahorrar ese tiempo que inviertes en pruebas, por así decirlo. Y bueno, si lo integras en un sistema de integración continua, como veremos al final, pues cada entrega que haces al cliente lo tienes, tienes un semáforo, tienes un termómetro para ver que sigue funcionando. Y luego ya esto que hemos visto, la pirámide de test tiene súper antiguo, o sea, he dicho, se ha hablado de ellos estos últimos años, o sea, durante hace mucho tiempo. Pero luego, desde hace un par de años, nos vienen nuevas visiones de cómo, sobre el testing, la que ponemos aquí es la de Ken C.Dodge, que para quien no lo conozca es un colaborador habitual en librerías como RIAD, RIAD Query y resto de librerías de Frontend. Y nos trae la idea del testing, el trofeo, el testing, el trophy test, por así decirlo. En esta nueva visión, ¿qué es lo que nos dice? Pues, por ejemplo, nos añade un nuevo tipo de test, por así decirlo, que serían los estáticos, que no es más que LinkedIn, herramientas de LinkedIn, o, por ejemplo, un superset sobre JavaScript, como es TypeScript, que te comproba los tipos. Y lo que consigues con estas herramientas, este tipo de herramientas, es, en tiempo de diseño, cuando estás programando, detectar errores de sintaxis, por ejemplo, de JavaGrid, y no encontrárselos en producción. Sobre todo, en un proyecto muy grande que hemos estado, con muchos desarrolladores, pues minimiza un montón los bugs que luego va a ver el cliente en producción. También nos hace más aportaciones, Ken, por ejemplo, nos dice cosas como que siempre intentamos alcanzar la cobertura del código al 100%, es decir, que todo nuestro código esté asegurado por test, pero lo que nos dice Ken, que a lo largo de su experiencia, es que a partir del 70% de cobertura empezamos a hacer test que no aportan mucho valor y empezamos como a malgastar ese tiempo. Vale, que la idea sería quedarte un poco antes en el 70% más o menos. Y también nos dice cosas como que si tus test se rompen habitualmente cuando haces un refactor, quiere decir que están muy acoplados a la implementación. Es decir, que debías abstraerlos un poco más para que sean menos frágiles. Y otra cosa que nos dice, que un poco los podéis haber supuesto de la anterior diapositiva, que da igual cómo llamemos a los test, lo que os he comentado antes de un ejemplo de test de integración con componentes, a lo mejor cómo ataca al DOM, para unos no será test de integración, para otros no será antes unitario, da igual cómo los llamemos, pero lo importante es que nos den seguridad. Estos test. Y lo más importante que dice Ken es meter el coeficiente de confianza en toda esta pirámide o trofeo, como lo queramos ver, y nos dice que los test en to end, los funcionales, son los que más confianza nos dan. ¿Por qué? Porque es los que realizan, son un espejo total de lo que realiza el usuario final en cuanto a funcionalidad. Es exactamente lo que prueba el usuario, pero con test en to end automatizados. Con lo cual, él le da mucho más valor a los en to end y por eso hemos hecho esta charla. Para quitarnos el miedo, poder meterlo a nuestro proyecto y aunque tengamos pocos, pues empezar ya con este formato de testing. También tenemos que valorar un poco, depende de los recursos que tengamos, el tiempo que tengamos en el proyecto, pues balancear un poco, intentar abordar las partes más críticas de nuestra aplicación, lo que sería el core de nuestro negocio, intentar con un 20% de pruebas más o menos cubrir el 80% de la función de la aplicación, no al revés, sino un 80% de pruebas intentando alcanzar el 100% de cobertura de código que prueben solo. Eso no va a ser real, realmente, a no ser que dediquemos muchísimo tiempo y presupuesto a ello. Así que, bueno, hasta aquí toda la parte teórica del testing, que, bueno, no me quiero detener mucho, pero para tener un poco de contexto y que sea la charla más amena, pues mejor pasamos a la parte práctica de la que realmente sabe que es Asun, que yo solo estaba aquí a cortar la chapa y luego el de Vox, así que cuando quieras. Siempre es importante saber el porqué de las cosas, porque son lo que te conciencia a seguir adelante y a aprender. Hablemos de Cypress, entonces. Cypress es la herramienta que hemos elegido para hacer testing. Es una herramienta, por supuesto, testing front-end, como vamos repitiendo mucho. Es una herramienta que nos permite hacer cualquier tipo de testing, aunque nosotros nos vamos a centrar en end-to-end, porque son los más interesantes probablemente por ser los menos conocidos. Pero también se pueden, bueno, sobre todo en los últimos años han ido incorporando ya también el testing de componentes que podríamos realizar con esta herramienta. Tiene un entorno de ejecución que pongo ahí una imagen y que luego veremos en práctica, que nos permite ir viendo nuestros test paso por paso, pero también el modo que se llama Headless para poder integrarlo en nuestros ciclos de integración continua, como veremos al final de la sesión. Importante decir que es agnóstico del framework. Esto quiere decir que lo que nos vamos a centrar es en probar la pantalla en end-to-end, está clarísimo. Entras a una aplicación, empiezas a tocar aquí y allí, espero recuperar esto de la pantalla, y a ti te da igual si eso está hecho con React Angular o lo que sea. Si metemos el testing de componentes y tenemos que montarlos y demás, pues ahí evidentemente me diréis, hombre, pero el framework sí tendrá que ver. Sí, y para eso, Cypress tiene unos módulos concretos para este tipo de diferentes frameworks, Angular, React, Vue, etc. No nos vamos a meter ahí porque el tiempo es limitado, pero que sepáis que existe. Primer paso práctico siempre, instalación y configuración. Fácil. Instalación, abrir. Dos pasos. Se instala como cualquier otro paquete front-end en nuestro proyecto, en modo desarrollo, porque evidentemente es la fase en la que nos interesa y de productivo no tiene nada. Si tenemos NPM, NPM install. Si tenemos Jam, pues ya nada, como cualquier otro paquete. Para abrirlo, con Jam sí que directamente es iPress open. Con NPM necesitamos NPX para que no tengamos que hacer nada adicional. Lo bueno que NPX ya desde hace varias versiones de NPM, desde la 5.2 creo, ya viene de serie con NPM, con lo cual es transparente para nosotros. Si tuviéramos alguna versión anterior, tenemos que hacer una configuración adicional en la VIN para poder ejecutar que nos encuentre este comando. Pero está en la documentación oficial, está perfectamente documentado. Pongo aquí a la derecha TypeScript, las opciones de si queremos meterle compilación o transpilación, o como queráis llamarlo, con TypeScript, pero ahora veremos en la práctica realmente lo interesante de por qué meterlo. Así que, bueno, pues vamos directamente a nuestro proyecto. Os cuento un poquito, pero empiezo hablando más bien de lo que tenemos aquí. Tenemos nuestro proyecto ya montado, en este caso, con Creator React App. Me voy a meter en detalle algunos componentes y tal, un caso muy sencillito. Y nosotros aquí lo que haríamos sería directamente llegar y decir NPM, install SitePress. Eso ya lo he hecho y os lo quería enseñar que está aquí en el package JSON para ahorrarme el tiempo de instalación, aunque cada vez va tomándose un poquito más. Y el siguiente paso, ese es el primero, el segundo, abrir SitePress. Como vemos aquí el proyecto, tendría mi aplicación y ya está, no tengo nada adicional. Hago npx-Cypress-open. Y adelantándome un poquito a que esto me pueda tardar, porque el ordenador con Teams grabando y demás empieza a ser pesadete, pues os voy contando. Tengo aquí, bueno, he arrancado mi aplicación, está corriendo en localhost 3000. Bueno, mirad, aquí ya se me ha abierto. Qué poca fe en el ordenador. Qué poca, sí, es verdad. No, pero lo hace a propósito, o sea, basta que lo diga para que me responda. Pero yo sigo con lo que estaba diciendo. Que era que tenemos en localhost 3000 nuestra aplicación y para esta demo algo muy sencillito. Lo que tenemos es nuestro catálogo de mascotas y cuando el usuario entra en nuestra aplicación ve directamente nuestras dos mascotas y le permitimos que pueda añadir más. Pues yo, por ejemplo, quiero añadir a mi perro Golfo, que digo que es un perro. Y lo que hace esto, pues por darle un poquito de gracia, nos llama a una API pública, de estas súper útiles para demos que nos dan fotos aleatorias de perros. Y hay otra que está, esta es de Dock API y pues otra que se llama de Cat API. Y podríamos añadir, pues, nuestra gata. Y aquí nos saldría. Incluso nos mete un GIF y todo. Y ya está. Esto es lo que vamos a querer probar. Volvemos a nuestra aplicación y os decía, hemos ejecutado aquí Cypress Open y lo que nos ha hecho es abrirnos su entorno de ejecución. Y vemos aquí ya que hay algunas cositas y tal. Vamos a ver qué ha hecho en nuestro proyecto. Lo que ha hecho en nuestro proyecto, como tengo puesto esto con control de código, lo podemos ver resaltado, nos ha metido exclusivamente un fichero Cypress.ca o un vacío porque no necesita nada más para arrancar, que sería donde iríamos metiendo nuestra configuración. Y nos ha metido una carpeta Cypress con todos los comandos o archivos propios de Cypress. Aquí lo interesante es que te mete archivos que están comentados, que no tienen realmente nada adicional, pero es como parte informativa. Si nosotros tuviéramos nuestra carpeta ya Cypress creada, esto no te lo crea, pero ha identificado que no has metido antes nada en el proyecto y ya te va dando información para que tú puedas arrancar. Y entre ello te mete una carpeta de ejemplos, que son todos los que vemos aquí, que podríamos ejecutar con comandos y temas que puede hacer Cypress de tipo de acciones con la pantalla, incluso de aspectos avanzados de poder simular temas de conexión de nuestro navegador. Como ejemplos de test, ¿no? Para que tú puedas empezar. Ejemplos de test completos de, pues con diferentes comandos y aserciones, etc. No me voy a meter ahí porque la idea, pues que veamos los ejemplos con nuestros propios tests. Y no, Fixto es simplemente comentar que es donde podrías meter algo de datos. Arrancamos entonces con nuestros test. Voy a dejar ahí la carpeta de ejemplos, pero lo que me interesa es crear una nueva carpeta. Y aquí vamos a probar nuestra home de mascotas. Empezaríamos creando nuestro test. Esto, una cosa que no he dicho es que al final Cypress funciona sobre el framework de Mocha con la sintaxis de Chai de aserciones. Lo cuento y puede que a alguien le suene literalmente a chino. Pero a quienes estéis ya acostumbrados a hacer algún tipo de testing como el unitario, veremos que es exactamente igual. Al final el probar las cosas se basa en should, have, esto, should, have, text, no sé qué. Y ir probando las diferentes piezas de nuestro código. Entonces, nosotros aquí creamos nuestro nuevo fichero, pethome.spec, como igual. Esto común para todos los que hayáis visto ya algo de testing, de especificación de nuestros tests. Y empezamos a decir describe o context, lo podéis ver también, nuestra suite de test, que es pethome. Y aquí empezamos a hacer nuestros test. Igual que en cualquier otro framework, it. Y aquí diríamos it should, que queremos probar. Nosotros vamos a empezar por un caso muy sencillo. Y aquí, no me lo tengáis en cuenta, probablemente haya quien ya sea algo más de test y diga, no, es que lo que estás haciendo ahí es un test de integración, lo hemos repetido algunas veces. Los nombres a veces dan lugar a algo de debate. Es verdad que si tú tienes una aplicación con, como decíamos, una base de la pirámide, muy grande de test unitarios, los test de integración, digo, los test de end to end deberían probar simplemente, hago clic aquí y hago allá y ya está. No deberían comprobar cosas básicas de componentes como que existe esto u esto u otro. Pero nosotros, como aquí, queremos enseñar Cypress como herramienta y los comandos que podemos hacer, pues lo que digo, no me estoy centrando tanto en ni buenas prácticas ni que esto es un end to end puro. Entonces, voy a empezar con un test muy sencillito que es should. ¿Qué hacemos? Entramos en la home y ¿qué esperamos? Should show pet list. Queremos que lo primero que el usuario vea nuestras dos mascotas de catálogo. Bueno, arrancaríamos lo primero el nombre, lo segundo la función a ejecutar. Si yo guardo esto, directamente el entorno ya se me va a actualizar y vemos que debajo de ejemplos tenemos nuestro pet home y que puedo ir ejecutando mi test. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un test end to end es que dices, ¿qué voy a probar? Lo que voy a probar es mi aplicación. Mi aplicación que está levantada y está funcionando en localhost 3000 sin aplicación. El end to end no existe. Se trata de hacer como haría un usuario. Entonces, lo que te va a hacer es abrir tu navegador. Eso me lo he soltado, pero aquí puedes elegir el navegador, Edge, Chrome, Firefox, el que tengas. Yo estoy en Edge Chromium. Y esto lo que va a hacer es abrir un navegador que haría el usuario y empezar a hacer cosas. ¿Qué haría el usuario? Navegar a nuestra página. Entonces, esto, bueno, ya te lo aviso aquí, Zipers. Lo primero que tienes que hacer siempre es visitar tu página. Y fijaros todo lo que haráis. A lo mejor un equipo de test y que tiene que probar en tres navegadores distintos. Entonces, esto en cuanto esté integrado, se lanza X navegadores y ya está. Sí, sí, los beneficios son. Y entonces, lo he dicho. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? CI, CI es Cypress, la librería, ¿no? Como diríamos de comandos, visit y mi página, HTTP, bar, local, host, 3000. Cualquiera que se haya metido en la página home de Zipers me diga, pero eso ya está mal. Hay un mensaje enorme que te dice, mala práctica hacer esto, ¿vale? Configura tu Zipers Json y me sirve muy bien como ejemplo de cómo funciona ese fichero. Te dicen, ¿por qué mala práctica? Porque tú, cada tres que hagas, como tengas que escribir esto por todos lados, primero, estás repitiendo código que a ninguno nos gusta. Segundo, te estás acoplando con esta URL que si cambias de entorno no va a ser la misma. Entonces, la buena práctica, ¿qué es? Me llevo mi URL a mi fichero de configuración de Zipers. Y este, pues, es su base URL. Quedaros con esto para luego cuando veamos el entorno de integración. Porque, como ha dicho Asun, esto es lo que vamos nosotros a cambiar en tiempo real para apuntar a un entorno o a otro las pruebas de Zipers. Y aquí ya dentro de nuestro código que haríamos visitar nuestra página. En este caso, pues, la raíz, ¿no? Si tuviéramos, pues, barra list, barra form, barra lo que sea, pues, ya iríamos según la prueba. ¿Qué hacemos con nuestra página? Visitamos. ¿Qué hacemos? Esperar encontrar cosas en la página. Como digo, para mí, en tu ent, lo que se mete en la cabeza eran dos cosas. Uno, buscar cosas en la página. Dos, interactuar con ellas. Es lo que haces como usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es, comando sencillo, get. De Zipers. El más básico. Obtener un elemento. ¿Cómo obtengo elementos de página? Selectores estándar del DOM o de CSS, para quien los conozca como tal. Que al final son selector por clase, selector por tag, ¿no? Como jQuery, nuestro querido jQuery. Si es presente en 2021, tendremos comandos como find, como children, que nos permitirán recuperar elementos del DOM como hacíamos pre-frameworks. Y, entonces, dentro de esto, os enseño muy rápidamente lo que queremos recuperar es nuestra lista, que yo sé que tiene una clase, myapperslist, y que luego lo que tiene es por cada mascota, pues, un figure con la imagen y el fit caption, que es la etiqueta con el nombre que yo le he puesto. Con lo cual, me voy aquí y digo, he dicho que se llama myapperslist y lo que hace el get, ya no es solo que te recupere el elemento, sino que Zipers lo que te mete es aserción implícita a sus comandos. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo un get, lo que estamos haciendo es un get y, además, un should exist, que si no encuentra este elemento, el test me va a petar, perfecto, porque te hace escribir menos líneas de código. Cada comando de Zipers te devuelve lo que hayas intentado recuperar y el siguiente comando que vayas a ejecutar opera sobre lo recuperado. Con lo cual, tenemos otro comando que, bueno, es find, es como el get, pero que intenta encontrar dentro de ese árbol. En este caso, querríamos buscar el figure. Entonces, yo estoy ejecutando este segundo comando sobre el listado, que no quiero encontrar un figure cualquiera dentro de mi aplicación. Como una fluent API, vamos por así decirlo, te va acumulando. Y ya, esto, lo que querría, pues hacer algo. Vamos a ver, aquí parece que quiero encontrar que la lista tenga figure. Ya sé que tiene imágenes, pero ¿qué más? Pues, bueno, pues que yo sé que debería ser que me cargue dos. Esto es muy sencillito. Pues, shoot, y aquí ya entra la terminología chai, half length, yo porque me lo conozco, dos. Entonces, esto, si lo guardamos y lo vemos aquí en ejecución, vemos lo interesante del entorno gráfico de ejecución de Cypress. Aparte que tiene capacidades bastante avanzadas de temas de grabación e incluso tiene un snap que te puede comparar dos pantallas si ha cambiado algún píxeles. Es bastante avanzado, pero digamos... Hasta aquí yo creo que los que hayan trabajado con Selenium ya han visto la diferencia. El valor que nos aporta, además, Cypress. Pues aquí vemos que hemos entrado a locales y vemos en la derecha, interactivamente podemos ver cada uno de los pasos lo que ha ido haciendo. Recupero mi lista, recupe los figure y veo que me destaca estos dos y además espero que tengan un length de dos, que es correcto. Si no fuera así, bueno, como siempre se dice, primero tienes que hacer tus tests petar y ponerlos en rojo y después te pones a arreglarlos. Es la mejor manera de hacer testing. Yo por tipo no lo he hecho, pero luego veremos algún caso en el que pueda fallar. Y así nos serviría también para hacer debug esta interfaz. Aquí, ¿qué pasa? En este shoot, pues bueno, te puedes ir al glosario de aserciones e ir encontrando. Por supuesto, Google, tú pones cómo hacer esto y te va a decir. Pero me parece muy interesante meter aquí la cuña de TypeScript. Como veis, mi proyecto está hecho en TypeScript, ¿vale? Dejemos opiniones aparte. Voy a centrarme exclusivamente en Cypress. Primer punto. Nosotros estamos programando en Cypress con Javascript, aunque nuestro proyecto esté en TypeScript. Son independientes. Es una pata adicional a nuestro proyecto. No necesitamos programar Cypress en TypeScript porque lo tengamos en nuestro proyecto y viceversa. ¿Cómo meteríamos TypeScript en Cypress? Podríamos, si ya tenemos nuestro tsconfig en el proyecto, podríamos ampliarlo. Me parece más interesante que nosotros, para mantenerlo como pata independiente, le metamos su propio tsconfig. Y lo único que le tenemos que decir en ese tsconfig es las opciones que te lo ponen en la documentación oficial. A ver, que le he puesto ts. Me acostumbre. Las opciones, bueno, que te metan los typings de Cypress y que incluya los ficheros que son de tipo ts dentro de nuestra carpeta de Cypress. Ya está. Con esto tenemos metido TypeScript en Cypress. ¿Por qué TypeScript en Cypress? No porque nos queramos poner a hacer aquí patrones para nuestros ts y programar nuestros ts con objetos y demás. No, se trata de eso. Simplemente los tipos ya nos dan una funcionalidad muy útil. Si yo cambio aquí ya mi fichero y ya digo que en vez de javascript estoy programando TypeScript y me meto. Que toda la sintaxi de javascript nos vale. Por supuesto, porque es un superset. Lo que tengo aquí son todos los typings de Cypress metidos. Eso quiere decir que si hago CI punto veo todos los comandos que tiene Cypress. Me va dando Intel i de lo que se puede hacer y lo que no. URL, string, options. Tienes aquí toda su documentación. Y no solo eso, sino que yo ahora si me pongo en el shoot y hago a ver qué aserción quiero hacer. Tengo todo la suite de los áreas de aserciones que sirven y se me va. Como me llevo escribiendo, pues voy viendo lo que tengo. Bueno, solamente por eso yo os animo a que TypeScript. Sí, y el eterno debate. Visto esto, básico, básiquísimo. Hay muchísimos comandos. No fue a poder contar ni un 5% de ellos. Pero vamos a intentar hacer un test un poquito más interesante. Vamos a mirar cómo vamos de hora. Unos minutillos más tenemos. ¿Cuál es el test más interesante de nuestra aplicación? Que el usuario llegue, que dé alto una mascota y que esa mascota aparezca en la pantalla. Entonces, metemos un nuevo test. Y esto ya me sirve también para el shoot a new doc, por ejemplo. Vamos a querer meter a nuestro golfete. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, visit. Aquí ya, pues como estaremos ya todos en otro tipo de test, podemos hacer un before each para todas esas acciones que se repiten en cada uno de nuestros tests. Pues las sacamos en común arriba. Ya no tengo que hacer el visit en cada uno de ellos. Porque, vamos, así de veces que me ha pasado que se me olvida poner el visit y la primera meteta el test. Otra cosa ya es interesante. Podemos poner only. Y lo que hace es que nos ejecuta solo este test. Pues porque el otro ya lo tengo probado. Estoy en modo desarrollo de test y así me ahorro tiempos de que pasen. Aquí solo tengo dos, pero si tuviera diez arriba, pues no es cuestión de esperar cada vez. Un nuevo perro. ¿Aquí qué hacemos? De nuevo, lo primero que tienes que hacer es recuperar los elementos con los que vas a querer luego interactuar. Me voy rápidamente al formulario y vemos que también tenemos una clase por la que podemos recuperar. Y yo que querría, pues recuperar el input de tipo texto para empezar a interactuar con él. Comentario aquí sobre recuperar elementos. Le podríamos, vemos que aquí tiene una clase muy genérica, form group. ¿Qué podría hacer yo si, esto lo voy a comentar, si no tuviera nada más? ¿Me pongo a darle una clase para poder recuperarla en el test? A ver, no es que estuviera mal, pero realmente si queremos seguir unas buenas prácticas, las clases deberían ser solo para su fin, que es dar estilos. Y de ese igual, porque luego vamos a tener algún tipo de sentido en nuestra aplicación. Así que necesitamos añadir cosas para nuestros test. Lo podemos hacer perfectamente porque de eso se trata de desarrollo también dirigido a testing. Y en ese caso yo recomiendo hacer algo como lo que hemos hecho aquí, que es meterle un atributo data test ID, que está muy extendido. Como buena práctica para cosas que se identifican a primer vistazo en nuestros componentes que sirven para test. Además, no lo podemos reutilizar para test unitarios como React Testing Library, que utiliza ya esto por defecto. Y sobre todo, que no nos liemos la manta a la cabeza, cuando estamos programando el test, de empezar a ponernos ahí selectores muy complicados, por intentar recuperar el primer input dentro del primer font group, le damos el nombre y ya está, que es perfectamente posible. Y más legibles los test. Entonces, con ello, comentarlo para cuando ahora ponga aquí mis pruebas, por ir un poquito más rápida, comentar que eso es lo que hemos hecho. Igual, aquí hemos hecho un get y luego un find. Podríamos anidarlo todo en un ICA registra de selectores anidados, como haríamos con nuestro cualquier selector de DOM. Y aquí lo que hacemos es recuperar nuestro input de tipo texto y aquí viene el comando interesante, type, y lo que el usuario querría escribir, type, de typing. Nosotros escribimos el nombre de nuestro perro, pero es que no solamente podemos escribir texto, sino que lo que tiene interesantes hay, pero es que tiene caracteres especiales para todo tipo de acciones que el usuario puede hacer con el teclado. Tipo, sería algo así, tipo golfo, space, lo que sea, el tab, la flechita para arriba, por ejemplo, cuando estamos en un input de tipo number. Eso lo podéis mirar, toda una suite de claves ya preestablecidas para teclas cuando escribes en los inputs. Lo siguiente que queremos hacer es seleccionar nuestro selector de gato o perro, porque el golfo es un perro. Y luego nos vamos a nuestro botón y encontramos, en este caso, pues lo hemos hecho un poco genérico, dentro de nuestro formulario o el botón primary, pues hacemos clic. Y con eso se nos añade, esperamos, se nos añada el animal. O sea, ¿qué pasa? De nuevo, este sería un test que lo único que estarías probando aquí sería que puedes interactuar con el formulario, pero el test completo, que hablamos siempre de cubrir el 100% de la funcionalidad, lo más importante es que sean útiles. ¿Qué es lo útil? Que yo pueda añadir el perro, pero además que es que este se añada. Entonces, lo importante es que nosotros ahora damos más comandos, que los voy a poner aquí todos, para probar qué pasa después de hacer ese clic. ¿Qué pasa? Que tengo que tener en mi lista ya no dos, sino tres animales. Que además, esto pues sería bastante genérico, no se me puede haber añadido cualquier cosa. Lo que quiero es que además en mi lista la imagen de index 2, o sea, la tercera imagen, tenga en su etiqueta que texto el de mi perro. Bueno, evidentemente mi perro no se llama ManioDoc, vamos a verlo, como fallaría aquí, querríamos que se llame Golfo. Y lo siguiente, por ir un poquito más allá, quiero que tenga una imagen y además que esa imagen tenga, bueno, por la manera de probar de cómo está hecha nuestra demo, pues la manera de probar que sea un perro esa imagen, pues que esa imagen sea de DOC API y no de CAT API. Si guardo y ejecutamos nuestros tests. Y si no utilizarás algún código, podrías usar comandos de Cypress, ¿no? Que eso se nos va un poco, pero bueno. Sí, es verdad, sí. Todo esto, imaginaos que yo en cada test, bueno, o varios test, lo que quiero hacer es añadir un perro. Bueno, tendría que repetir todo este código. Hay una cosa muy interesante de Cypress que te puede sacar comandos que vienen a ser casi como funciones, bueno, casi no, son funciones adicionales, pero que las pueden meter dentro de los propios comandos de Cypress para ejecutarlos tipo así, cypress.ag.doc. Y así tendría toda esta funcionalidad dentro del único comando que reutilizar en todo. Sí, es que hay de cosas interesantes que podríamos contar. Vemos nuestro test, lo que he dicho, lo he hecho petar de una manera un poco tontilla, pero lo vemos aquí. Interesante, esto, como veis, la pantalla se va actualizando según vamos avanzando en nuestro test. Entonces, visitamos nuestra home, recuperamos el input de tipo texto, escribimos golfo, vemos que ya cuando pasamos a recuperar el input de tipo doc, ya vemos aquí golfo escrito. Esto es hacer debug al final cuando te falla un test y resulta que si yo hubiera ido a este paso y aquí no estuviera escrito lo que esperaba, ya te vas dando cuenta si hay cosas que no sabes por qué está fallando. Y aquí vamos avanzando paso por paso y aquí, pues, como vemos cómo sería el error y te da información de dónde ha pitado y por qué. ¿Por qué? Porque estamos intentando buscar una figura que no tiene, bueno, en este caso ha pitado por tiempo porque me ha atrapado un poquito. Sí, por la sincronía. Para comentar esto es porque es asíncrono, es asíncrono porque estamos llamando a nuestra API y como vemos aquí, dice, lo hemos intentado cuatro segundos y nos han encontrado elementos. ¿Por qué ha pasado eso? Que es por lo que hemos creado un ejemplo de este tipo. Porque aquí en mi phone yo estoy haciendo una llamada asincrona. ¿Qué pasa? Que, bueno, como mi ordenador ha tenido bien, que la red tampoco va muy bien hoy y va lentito. Me ha tardado más de cuatro segundos esto y entonces mi test ha fallado. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aumentar el timeout o incluso, a ver, si estamos llamando a nuestras APIs, a mí si mi API tarda cuatro segundos, a lo mejor me empezaría a preocupar. El problema lo tendría que solucionar. El test estaría bien, vamos. Y es que si no queremos que las llamadas tarden más de cuatro segundos, pues es una manera de detectarlas. Lo que digo, se puede configurar. Esto es lo que tiene el por defecto. Y de hecho, como si ya has llamado por alentar a algo que pase, es que esto sí me va a funcionar. ¿Veis? Porque, bueno, porque había respondido ahora más rápido y donde me ha fallado es en intentar recuperar la etiqueta, que evidentemente no se llama my new doc, sino que se debería llamar colfo. Entonces, si vuelvo y lo arreglo, guardo. Ahora sí que sí, espero. De nuevo, como os digo, dependiendo de la rapidez de la API, pero bueno, es que me la conozco y sé que las primeras veces tarda un poquito, pero luego ya se recupera. Bueno, ya había visto ahí que se ha re-ejecutado el solo, pero para que lo veáis, que aquí ya mi test funciona correctamente. De nuevo, por tiempo no nos da para más. Tenemos que hacer la última parte muy rápida. Así que volvemos a nuestra presentación y le doy la palabra a Iván. Comparto, ¿no? Sí. Bueno, sí, pero mejor comparte tú. A ver si no me equivoco de pantalla. Vale, bueno, a ver, esto es bastante complicado explicarlo en cinco minutillos, pero bueno, lo que es importante es que os quedéis con la idea principal, porque lo hemos hecho con GitHub Actions y con Azure, pero podéis hacerlo con cualquier cosa, GitLab, Azure DevOps o con otras plataformas. Cualquier cosa, tenéis el repo disponible, podéis hacer un fork y ya tendréis automáticamente todas las GitHub Actions y todo el código que hemos enseñado en la presentación. Cualquier dudilla, nos escribís un correo, Twitter o lo que sea y os respondemos. Para nuestro caso particular, la infraestructura que hemos elegido, como ha enseñado Asun, tiene una SPA en real y lo que desplegamos esa SPA en una web app de Linux, de Azure. Lo que pasa que en vez de desplegarlo directamente, tenemos un contenedor docker, lo dockerizamos para el día de mañana, que sea más versátil, que podamos hacer un clúster con Kubernetes o cualquier otra plataforma. Y para ello, usamos un Azure Container Registry, que no es más que un docker registry, en el que mandamos la imagen de nuestra SPA y desde ahí cogemos esa imagen y la desplegamos en la CD a la web app. Se escapa un poco del escopo de la charla, todo el tema de infraestructura, pero bueno, como buena práctica, infraestructura como código. En este caso hemos usado TerraFone, que no más extendido y no más versátil. Y tendríamos un fichero main.tf, por ejemplo, donde la definición de la infraestructura de Azure que necesitamos en Sintasis TerraFone. Y cada vez que se toca ese fichero, se hace un commit, se lanza una Gija Vatios para desplegar esa nueva infraestructura y crear la que nos falte en Azure o en la plataforma cloud que elijamos. Con lo cual, luego pasamos a la CI. Esto sería para crear la infraestructura inicial, en vez de crear la mano, crearla automatizada. Y la CI, que es la Continuous Integration, lo que logras es dar valor rápidamente al cliente junto con la CD. De tal forma que tú, a ver si haces un commit, por ejemplo, como vemos en el diagrama, en la SPA. Eso dispara otra Gija Vatios, que lo que hace es compilar toda la SPA y crear la imagen Docker. Como vemos ahí, ese paso de LinkedIn y Unit Testing son complementarios. Los tres unitarios con los tres que acaba de explicar Asun de Cypress. Con lo cual, tendríamos tres de componente que se arrancan con Yes, con React Testing Library, le pasamos el LinkedIn, Pretier, etc. Y eso nos da un bundle, una SPA, que es lo que desplegaremos a Azure en formato Docker. Hacemos una imagen Docker y es uno de nuestros resultados de la CI, de la BIM. Y, por otro lado, tenemos otro resultado, que es el end-to-end test artifact, el punto zip. Como ha dicho Asun, los test de end-to-end pueden ir en otro proyecto aparte, no son dependientes. Y lo que hacemos para luego lanzarlo cuando se haya desplegado en el entorno, que es comprimir un archivo, todo en la carpeta esa de Cypress, con los test de end-to-end, y además el Cypress JSON, que es el que utilizaremos para apuntar a un entorno a otro, dependiendo de donde vayamos a probarlo. Con lo cual, ya lanzamos esos dos artefactos, la imagen do que va al Azure Container Registry y, por otro lado, sale el CIP. Y, por último, en la CD, tendríamos la misma Yehavacium, otro paso, que es la CD, que coge, por un lado, esa imagen de Docker que está ya en Azure Container Registry y le dice despliega-melo en la web app de Azure de Linux. Y ya tendríamos nuestra aplicación desplegada en Azure. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Probar esa aplicación desplegada. Siempre probar en entornos de Dev y UAT, no probar directamente con producción. Otra opción que hemos hecho en algunos proyectos en Azure de DevOps es levantar un agente sin desplegar, sin hacer el CD, y hacer esos test de end-to-end, esos test de Cypress, sobre ese agente que tiene levantada la aplicación. Básicamente, tú puedes ejecutar tus test en tu entorno de desarrollo ya desplegado, que viene a ser mucho más real, porque estás probando directamente contra la URL de desarrollo o de UAT, o puedes ejecutar tus test en un agente en el momento de la compilación. Lo levanta el agente, se levanta su localhost 3000 o lo que sea, y lo pruebas ahí. Eso es. Y luego, por otro lado, cuando ya se ha desplegado, cogemos nuestro otro artefacto, que son los N2N en el zip, lo descomprimimos, instalamos dependencias como TypeScript, por ejemplo. Importante, cogemos ese base URL que hay en nuestro Cypress JSON, lo cambiamos con la URL del entorno a la que vamos a apuntar, con una tarea, una acción de GitHub o con una tarea Azure de DevOps, lo que queramos, y acto seguido, el NPX Cypress, Open, Run, para arrancarlo en Headless, en modo Headless, sin navegador, y ya apunta sobre el entorno, y comprobamos que en cada, con todo este ciclo, cada vez que hacemos un commit, se despliega automáticamente, y comprobamos que la funcionalidad del último commit que acabamos de subir, pues es correcta y funciona conforme al usuario. Y bueno, como no tenemos mucho más tiempo, os puedo enseñar los ficherillos un poco. GitHub Actions, siempre creamos una garbeta.ghub con los workflows, y en formato YAML, creamos todos los pasos de cada pipeline. Este es el de infraestructura, que es el de Terraform, que ahí hemos hecho secrets para que no se vean los logs de GitHub Actions, el usuario y la contraseña del Container Registry, de Docker, importante, estas cosillas de seguridad, y luego la CI y CD, el mismo pipeline, con pasos diferentes, una CI, una CD, y los entúen al final, que tiene todas las tareas que os acabo de explicar en el diagrama, pero creo que en el diagrama, como tenemos poco tiempo, es lo que más mejor explica. Claro, no, es que daría para otra charla. Eso es. Pero sí que el esquema ese de pasos era, es también importante contarlo. Y se ve muy bien, por ejemplo, cuando vemos, bueno, una vez que ya hacéis los llamen en esa carpetita GitHub, y ya volváis aquí, Actions, en vuestro repo, y ya tenéis todas las, los pipelines y las ejecuciones, etc. Y como veis aquí, se ve muy bien todo el proceso en la CI y CD, una de las ejecuciones, como pasa a la CI, desplega a dev, con su entornito que tenemos aquí disponible, y hace los test en duend, y encima nos dice los artefactos que ha generado. Y otra curiosidad, le podéis meter acciones así como un poquito más refinadas, que es para mostrar en esas ejecuciones de las GitHub Actions, los test, como han ido. Por ejemplo, aquí vemos el resultado de los test, todos los que ha hecho Asun, de eso debe mostrar el formulario, debe añadir un nuevo PR, etc. Y por otro lado tenemos los de los, los de react-testing level, los test unitarios, por ejemplo, si quieres probar el componente, tiene los resultados. Y adicional a esto, puedes hacer incluso una pipeline muy parecida al CI y CD, solo para las PR, que son los antes de las PR, y con otras acción, pues en modo comentario, las PR, mostrar el resultado de los test en el último gómez que ha subido, y la porcentaje de cobertura de código, incluso este mínimo, una low-wave coverage, podéis forzarlo a que, si no hay un 10% mínimo de cobertura de código, no pasa a la PR. Y con eso os da un error en la PR y capa a ese nivel. Y hasta aquí toda la parte de DevOps. Ya os digo, cualquier duda de lo que sea, tenéis el código, hacéis un fork y dudillas. Pues muy bien, ya te quito de nuevo. Sí, ya remata. Y comparto mi pantalla, pero solamente para despedirnos. Sí que comentar la última, ultimísima cosa, os remito a la documentación oficial de Cypress, que es muy completa, de lo bueno, se la han currado mucho. Y sobre todo yo creo que el mensaje es intentar cubrir, por un lado, el mayor porcentaje de funcionalidad. Sí, ese es nuestro objetivo, pero empezad porque los test sean buenos, que los test cubran lo más interesante para el usuario y lo más real del uso de nuestra aplicación. Y con eso ya los siguientes pasos irán viniendo, pero siempre va a ser mejor tener un test que cero, un test bueno. Bueno, con esto nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias a todos por estar con nosotros este ratillo. Y os animo a seguir viendo todas las charlas de la Node.net, que creo que a cada cual más interesante. El año es un aventazo también. Sí. Como todos los años. Muy bien, pues nada, nos vemos en otras conferencias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.